El presidente de México, Enrique Peña Nieto, encabezó este mediodía la 41ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la última del año y la novena en lo que va del sexenio. Le acompañaron gobernadores de 29 entidades del país, integrantes del Gabinete de Seguridad, representantes de organismos autónomos y de la sociedad civil. Durante esta reunión en Palacio Nacional, se realizó un balance de las acciones emprendidas a partir de la sesión anterior, realizada el 30 de agosto, para reforzar la seguridad de los 50 municipios del país, donde se observó un alce en el número de delitos. Otras acciones que se analizaron, derivadas de la reunión de agosto pasado, son la operación de número de emergencias 911 en la mitad del territorio nacional y la consolidación de una política pública en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, promovida por la Secretaría de Gobernación entre las autoridades competentes. También se analizó la implementación de los lineamientos del Certificado Único Policial y la Estrategia Integral de Implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Para El Punto Crítico, Luis Orduña